Bueno, yo pienso que mi papá es un actor fenomenal, pero si es el momento perfecto, entonces quizás sí, pero de verdad que no sé y no estoy apurada. Gabriela Cataño, hija de Jorge Salinas, revela si le gustaría trabajar al lado de su padre. La joven de tan solo 23 años de edad revela cómo va en su faceta de maquillista profesional, la cual ejerce desde hace más de 5 años. Gabriela expresa que para ella, un rostro es donde puede dejar volar su imaginación y creatividad a la hora del maquillaje. Bueno, a mí me encanta el maquillaje. Creo que el maquillaje fue como que mi primer amor. Yo soy muy creativa, también pintaba cuando era niña chiquita, entonces para mí una cara es como un, creo que se dice lienzo, es un canvas en inglés. Entonces puedo expresar mi creatividad con el maquillaje. Sin embargo, su destino profesional podría dar un giro, ya que por sus venas corre la sangre actoral, y aunque confiesa que ella siempre quiso hacer algo diferente a sus padres, para evitar las comparaciones con el trabajo de ellos. Sí, finalmente lo estoy aceptando. Yo siempre quería hacer algo diferente porque pienso que la gente me compara mucho con mis papás y eso no me gusta. Yo tengo mi propio talento, pero de verdad pues la actuación está en mi sangre, no la puedo negar. Me encanta. Yo tomé clases de musical theater, de teatro musical, cuando tenía como 10 años, y pues finalmente estoy tomando clases otra vez de actuación y estoy muy emocionada para descubrir un poco más de esta carrera. Al ser cuestionada sobre si su padre Jorge Salinas apoya su carrera en la actuación, la joven expresó que su mamá la apoya muchísimo, dejando en evidencia un posible distanciamiento entre ella y el actor. Bueno, yo pienso que mi papá es un actor fenomenal, pero sí estoy muy feliz que mi mamá me apoye muchísimo, ella es mi fan número uno y es mi mejor amiga. Y sobre si le gustaría compartir escena al lado de Salinas, Gabriela comentó. No voy a decir que no, pero si es el momento perfecto, entonces quizás sí, pero de verdad que no sé y no estoy apurada. No estoy apurada, yo sé que en esta carrera, esta carrera de la actuación es muy inestable, entonces yo simplemente estoy empezando. Al ser cuestionada sobre la relación que mantiene con su padre, la joven se limitó al responder, pues rápidamente hasta cambió su semblante. A ustedes siempre me preguntan lo mismo, ¿por qué? Pues de verdad yo quiero mucho a mi papá, hi papi, pero no me siento cómoda hablando de mi vida personal. Hoy no voy a hablar de mi vida personal, estoy hablando de mi carrera, apoyando a mujeres emprendedoras, a mi mamá Adriana Cataña con su línea de productos del cuidado de la piel y pues yo soy muy feliz. Sobre la relación que existe con la hija de Andrea Noli y su padre, ya que supuestamente el actor no quiere verla, la joven puntualizó sentirse nerviosa cuando tocan esos temas familiares de los cuales no hablará. Yo de verdad no quiero comentar sobre eso porque pues cuando no se trata de mi vida, como que no quiero hablar de la vida de otra persona, ¿me entiendes? Así que lo voy a dejar así, me dan como nervios cuando me preguntan cosas personales, no sé. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.